Hola, soy Rocío Peregrada Costa y en conjunto con TEDIC te traemos este kit de supervivencia digital para periodistas que quieran mejorar su seguridad digital y no perder la cabeza en el intento. Compa periodista, ¿alguna vez perdiste tu celular o tu computadora con tus archivos más importantes? ¿Verdad que es lo peor? Y solés manejar información sensible en WhatsApp o Telegram y escuchaste hablar del cifrado de extremo a extremo, pero no sabés lo que significa. Entonces, esta cápsula de supervivencia digital es para vos. Hoy hablamos del cifrado o encriptación de datos. Tranqui que vamos a mantenerlo lo más simple posible. ¿Sabés qué es el cifrado? Es una forma de mantener nuestra información y nuestras comunicaciones privadas y seguras. Cifrar significa ocultar el contenido a simple vista, permitiendo que solo vos y la persona con la que compartas esta información puedan tener acceso a ellas. Podés cifrar prácticamente todos los datos que quieras, desde los archivos en tus computadoras hasta tus discos duros, tus chats y hasta tus emails. ¿Pero cómo funciona? El cifrado o encriptado convierte datos de un formato legible o entendible a un formato codificado o inentendible. Sería como mandar cartas con un texto que no podés entender. Solo las personas que tienen la llave o la clave pueden descifrar este mensaje y van a poder acceder a esta información. ¿Y el cifrado de extremo a extremo? ¿Qué significa? En cuanto a las comunicaciones, el cifrado de extremo a extremo significa que los datos salen encriptados, o sea, inentendibles desde tu celular o computadora y solo se descifran cuando llegan a destino, evitando que cualquiera que intente interceptar esta comunicación pueda entenderla. Ojo, lo más importante y lo que debes saber es que la mayoría de los servicios de internet o plataformas online de comunicación ya cifran tus datos. Algunas de las aplicaciones más seguras para comunicarte mientras haces tu trabajo, son Signal, Telegram o WhatsApp, que ya cifran tus datos por defecto. Aunque también es importante proteger tu cuenta. En el siguiente video hablaremos de contraseñas. Nos vemos. ¡Gracias!